y la verdad que es lamentable lo que plantean el bloque que está impulsando este cambio en la ley de alquileres se agarra de cuestiones que son no tienen sentido la verdad que en el encuentro previo la única voz que escuché fue la de las cámaras inmobiliarias martilleros desarrolladores hablando de todo lo que es la renta del propietario y en ningún momento se habla de lo que es el impacto que tiene sobre el inquilino la verdad que se escuchó una sola voz y estos que ahí como nosotros venimos diciendo siempre es el lobby inmobiliario el que está impulsando esto no es la ley en sí sino que al parecer no le conviene a alguien este esta ley que tenemos bueno hoy se escucharon las voces de esos a los que no les conviene la ley que tenemos en abuel de todas maneras a lo largo de bueno de todo este tiempo y luego de la sanción de la ley actual que todavía sigue en vigencia se planteaban algunas modificaciones cuáles ustedes creen que deberían ser esas modificaciones en casos de que de que deban realizarse que hoy por hoy no no consideran ustedes que los está perjudicando o que no se pueden aplicar concretamente mira en el caso de modificar la ley que es lo que se va a pasar que se va a modificar la ley las asociaciones de inquilinos lo que vamos a pedir primero es de máxima que no se modifique que no que no se que no se haga cambio sobre la ley que tenemos pero en el caso de que haya que modificarlo lo que se va a pedir es que al menos exista un índice para la regulación de los precios pasar de cuatro meses como dicen que sea seis meses lamentablemente esto afecta al bolsillo de la gente y la ley está como se escuchó muchos senadores para regular que tenemos dos dos partes en un contrato una que es más fuerte y una que es más débil el inquilino es el más débil hoy el inquilino no puede negociar sin una base el precio del alquiler cuando en río negro destina entre el 75 y el 80 por ciento de su salario a pago de un alquiler entonces dice si es necesito va a modificar porque la voluntad política de la oposición y de los lobbies inmobiliarios es modificar la ley bueno aunque sea que nos dejen algo recién decías cuál es la situación de inquilinos e inquilinas en nuestra provincia han podido tener contacto con organizaciones de otras provincias para conocer cuál es la situación la situación es igual a lo largo y a lo ancho del país en todos lados se agrava más en ciudades en provincias donde tenés muchas ciudades turísticas en caso de bariloche en río negro bariloche las grutas la verdad que es al problema de la renta que está que hablan los los inmobiliarios que no le alcanza el propietario que es lo que quieren arreglar suma el tema del turismo y que la oferta desaparece para pasar el turismo para tener una mayor ganancia entonces pero a lo largo del país esto es igual o sea los alquileres en mayor medida están más o menos pero también hay provincias donde los sueldos son más o menos altos pero más o menos en el porcentaje que se maneja es entre el 60 y el 80 por ciento del salario se está cumpliendo en la actual ley en qué porcentaje se cumple la actual ley digo mira la actual ley no se cumple más allá de todo en la actual ley no se cumple el 60 por ciento de los contratos de alquiler en en el país están por fuera de la ley y esto también es parte de que no se ha reglamentado por completo la ley la ley tiene muchas muchos artículos que no fueron reglamentados no hay organismos de control que estén controlando permanentemente que se cumpla la ley y eso genera también que el 60 por ciento de los contratos estén por fuera de la ley y vos lo que haces con esto es es de ahí es donde se agarran para legitimizar los cambios y funcionan los contratos que están por fuera de la ley es porque la ley no funciona cuando no es así sino que funcionan los contratos que están por fuera de la ley pues la gente está desesperada y paga lo que sea y firma lo que sea con tal de tener un techo una buena nivel nacional se hablaba de la posibilidad de algún tipo de manifestación o movilización específicamente durante esta semana se va a hacer algo aquí en la provincia de río negro se van a sumar a alguna medida nacional mira a lo largo de la provincia hay muchas organizaciones pequeñas de vecinos autoconvocados que se están autoconvocando propiamente dicho en las plazas y en y en los centros administrativos de las ciudades la verdad que en detalle no hemos coordinado una acción porque lamentablemente lo que está pasando es que los medios masivos de comunicación durante los últimos tres años han bombardeado con que la ley es mala bombardeado con que la ley es mala o perdido con la que la ley es mala y llega un punto en que la gente cree que la ley es mala entonces llamas a movilización ella vamos a convocar manifestaciones y son cuatro personas porque la gente está convencida que la ley es mala cuando uno le explica que no mira que te van a aumentar cada cuatro meses y lo que quieran te dicen a no pero eso está mal y bueno pero lo que están haciendo entonces ahí es cuando se empieza a sumar gente pero lamentablemente el problema que tenemos hoy en la provincia es que no 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 tenés una movilización masiva de vecinos bueno y cuáles son algunas de las herramientas que se podrían utilizar de aquí hasta que se pueda dar el debate no en senadores no para tratar de de revertir esta situación que por lo que venís mencionando y por lo que conocemos es es bastante pesimista en ese sentido lamentablemente si hoy es bastante pesimista y escuchando lo que fue la la comisión de senadores va a ser muy pesimista pero bueno apelar a él a nuestros senadores rionegrinos no sé qué va a pasar con el caso de veret y el actual gobernador porque sus diputados votaron en contra votaron a favor de la modificación e incluso fueron impulsores de esa modificación así que no sé qué postura va a tomar él por el lado de del oficialismo sabemos que seguramente ellos van a votar algún tipo de modificación para hacerla más amena para el inclino pero la verdad es que no no sabemos qué es lo que va a pasar ni qué posturas van a tomar incluso si uno lee las notas de ámbito político se dice que los los senadores de los partidos provinciales son los que van a terminar definiendo qué va a pasar con esta ley bueno en abuel queremos agradecerte mucho por estos minutos y seguramente continuaremos en contacto no viendo cómo continúan estos debates y bueno cuando cuando llegue efectivamente el debate en el recinto ahora se llamó un cuarto intermedio hasta el jueves para organizar el pedido de voces en parte por parte del senado van a llamar a todas las partes obviamente a las cámaras de inmobiliarias y a los a las reuniones de inquilinos para que den su opinión sobre las modificaciones y recién ahí vamos a ver qué qué va a pasar hablan de consenso bueno esperemos que el consenso no sea perjudicial para los inquilinos muchísimas gracias nahuel buenas noches y más gracias a usted bueno nahuel el capo bianco integrante de la unión de inquilinos río negrinos y esta situación compleja y muy cierto lo que marcaba respecto del desconocimiento y cómo se ha de alguna manera hecho campaña para plantear que la ley actual es mala pero bueno las modificaciones que se están proponiendo perjudican muchísimo a quienes están en una situación más desfavorable al momento de alquilar que son los que necesitan de la vivienda no y además teniendo en cuenta esto que se plantea que es mala con algo que en la mayoría de los casos no se cumple no sé entonces no es que sea mala la ley sino que no se cumple se cumple bueno ahí también hay que ver lo que decía también del lobby inmobiliario no cuáles son los negocios y las conveniencias que están en un en un sector que tienen una ganancia muy grande y del otro lado la necesidad la recién decía la gente firma cualquier cosa porque tiene que tener un techo un techo de bien entonces bueno la situación es muy pero muy compleja así es y también real el planteo de respecto de la falta de un ente que controle no y pongan igualdad de condiciones al momento de negociar el alquiler entre el que tiene la casa para alquilar y el inquilino que busca de esa vivienda para que efectivamente se cumpla la ley también es una herramienta que que falta y que por eso se presenta este tipo de situaciones vamos a hacer un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana como viene la mano toda la información que necesitas para arrancar tu día noticias locales nacionales y regionales para salir informar de a la calle como viene la mano de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana en tv nos podemos ver 31.1 de la tda de viernes en argentina solo el 1,5 por ciento de las informaciones emitidas en los noticieros de radio y televisión son tenidas en cuenta nuestras voces bueno la verdad que estamos muy contentos y contentas con nuestra nueva gestión desde que hemos asumido esta responsabilidad aquí en la ciudad de viernes creemos que hemos podido saldar un montón de cuestiones históricas y para nuestros vecinos y vecinas una de ellas las plazas no las plazas que estaban la verdad destrozadas y creo que hoy realmente podemos decir que los qué onda ella miente eso no es así viva no acá no salí debemos pensar la comunicación como un derecho humano y la posibilidad de que se pueda garantizar ese derecho bueno y cómo ven ustedes que están las plazas y la verdad están hechos un asco si no las plazas de mi barrio están abandonados arreglan las del centro para las elecciones no más nuestro derecho nuestro mundo y nuestro medio